¡Ale, chiquita! ¡Vamos, tele y campaña! ¡Ale, los que tocan bien! ¡Ale! ¡Ale, chiquita! 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 ¡Ale, chiquita La mala se va a cortar La mala se va a cortar La que ve que de te pura Se a un rincón amotona La que ve que de te pura Se a un rincón amotona La mala se va a cortar 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 Aunque no tenga pa' que comer